Hola, en esta ocasión nos encontramos en compañía de la maestra Ixchel, coordinadora del Programa Institucional de la Dirección de Actividades Artísticas Caravanas por el Arte Escolar. Maestra, platícanos un poco en qué consiste este programa. Claro que sí. Bueno, pues Caravanas por el Arte Escolar es una serie de actividades desarrolladas en una jornada de trabajo dentro de las escuelas de educación básica, es decir, preescolares, primarias o secundarias. Este programa, bueno, iniciamos con una plática para papás sobre el tema que se elija. Después tenemos una serie de talleres, trabajando padres, madres y pues el alumnado y terminamos con un cierre artístico que bueno, puede ser un concierto de son jarocho, que puede ser una obra de teatro, un cuenta cuentos y demás. Las temáticas de las caravanas son tres y son diferentes, por tanto nos pueden solicitar en cualquier momento del ciclo escolar con uno de los temas. Los temas, bueno, pues son cultura ambiental, fomento a la lectura y convivencia sana y pacífica. Maestra, los interesados, ¿dónde pueden solicitar el servicio? Pues pueden solicitarnos a través del teléfono 1-29-5014, que es el ELEA, que es la oficina donde estamos como programa institucional. Perfecto, bueno, pues agradecemos la participación de la maestra y les hacemos la atenta invitación para que todos los interesados se comuniquen al ELEA y soliciten el programa institucional Caravanas por el Arte Escolar. Gracias. 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 Gracias.